Tú tienes todo lo que necesitas Tú tienes todo para ser feliz Tú causas eso que se siente pleno No tengo argumentos para definir Lo que siento Es tan fuerte Te elegí entre tanta gente Te abro el corazón Te juro que no miente Si así es el amor Qué bien se siente Es tan perfecto que a decirte Amor es suficiente Si hay otra vida quiero estar contigo Pongo a Dios como testigo Lo que siento yo por ti Es algo divino Si así es el amor Qué bien se siente Es tan perfecto que a decirte Amor no es suficiente Es tan perfecto que a decirte Amor no es suficiente Hoy no hay nada Lo que siento es tan fuerte No hay nada Es tan fuerte que a decirte Amor no es suficiente Lo que siento es tan fuerte Si hay otra vida quiero estar contigo Pongo a Dios como testigo Lo que siento yo por ti es algo divino Si es el amor que me se siente Es tan perfecto que decirte que al amor no es suficiente Es tan perfecto que decirte al amor No es suficiente Te dedico a esta canción Si esto es lo que siento contigo yo quiero una vida más Y a Dios le estoy pidiendo que nunca nos vayas a separar Si esto es lo que siento contigo yo quiero una vida más Nada le estoy pidiendo que nunca nos vayas a separar Juan Carlos Y a la Carolina Con todo el amor del mundo Y lo chido Y urbán salsa Salsa urbana Edizai controlando Apuche Díselo 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 ¡Gracias!